Mi Pueblo Lindo pueblo colombiano, hoy te traemos de regalo Este canto emocionado, muy puro del alma Los grandes Este polvo vallenato, se unieron pa' dar un paso Con grandeza por lo alto, y así elogiarte Hoy que tenemos tu apoyo, linda patria colombiana Y cantaremos en coro, para engrandecer tu fama Es el vino mío de oro, que el público lo reclama Es el vino mío de oro, que el público lo reclama Que la toca bonita es la canción, que es lo mismo que yo con mi cantana Porque estas niñas notas con amor, que somos la pareja ideal Porque estas niñas notas con amor, que somos la pareja ideal Ay que bonita, que eres mi tierra Hasta la vida, vamos por ella Ay que bonita, que eres mi tierra Hasta la vida, vamos por ella ¡Ay que bonita, que eres mi tierra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento Que corre aquí por mis venas Esta música costeña Que ha cruzado la frontera Por eso le pido A toda Colombia entera, de que luchemos por ella Pa' que siempre se sostenga y vivamos unidos Que suenen los acordeones, las cajas y guacharacas Que las guitarras se entonen, las canciones vallenadas Con tantos compositores, mi portón nunca se acaba Ay, qué bonita, eres mi tierra, hasta la vida Vamos por ella, ay, qué bonita, eres mi tierra Hasta la vida, vamos por ella Le canta, mayo de un par, a Cali, Bucaramanga La capital, Medellín, tierra de Camaña Ay, qué bonita, eres mi tierra, hasta la vida Vamos por ella Y vuelve el que pica, el único, el campeón Ay, qué bonita, eres mi tierra, hasta la vida ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!